Esta es la información, el precandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador aseguró que de ganar la elección no aplicaría una política privatizadora y la prioridad en materia económica sería libre mercado para fortalecer la competencia y no a los monopolios. López Obrador consideró indispensable la participación del sector privado para sacar adelante al país y a los empresarios del ramo de la comunicación y la telefonía. Aclaró que de ganar la elección tampoco suspendería esos sectores, pero sí combatiría la concentración del mercado de la que hoy gozan. El político tabasqueño precisó que en el caso de los medios de comunicación no confiscaría ni expropiaría las televisoras de la Jusco y San Ángel. La competencia seguiría, pero trataría de romper con los monopolios que existen. Continúe con la programación de México TV.